Por eso no recorreran las camiones de polígono Esa es la misma polígono que me guste No es como por eso no recorreran las camiones de polígono Pero era la más increíble, era un parrito de mil años Y era un parrito de mil años Entregencio ¿Van a ser la pez en el camino? Estoy pensando en que vene a la continuar Pero espiritual en poncho y se da la mejor cosa que ah, pues te quedaste ay, pero regresas en 31 ay, pero regresas en 31 yo pensé que ándale pero igual pero igual ah, pues te quedaste